El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valery Saluzny, admitió que Rusia está en una mejor posición en el conflicto armado, dada su mayor población y una economía más robusta, con mayores recursos al tiempo que reconoció una falta de avances en la contraofensiva iniciada en el mes de junio. La demora en las entregas de armas, aunque frustrante no es la causa principal de la situación de Ucrania es importante entender que esta guerra no se puede ganar con armas de la generación pasada y métodos. Inevitablemente conducirán a retrasos y como consecuencia a la derrota dijo el representante de las Fuerzas Afu. En ese sentido el jefe militar ucraniano detalló en una entrevista a The Economics que su país no logrará ningún progreso a menos que surja una nueva tecnología. Necesitamos buscar esta solución, necesitamos encontrarla, dominarla rápidamente y utilizarla para una victoria rápida porque tarde temprano descubriremos que simplemente no tenemos suficiente gente para luchar al igual que, en la primera guerra mundial, hemos alcanzado el nivel de tecnología que nos pone en un punto muerto. La demora en las entregas de armas, aunque frustrante, no es la causa principal de la situación de Ucrania. Es importante entender que esta guerra no se puede ganar con armas de la generación pasada y métodos obsoletos. Inevitablemente conducirán a retrasos y como consecuencia a la derrota. El general Saluzny manifestó que la contraofensiva no cumple sus objetivos y pudiera llevar el conflicto a que dure más años en la contraofensiva ucraniana. Lo más probable es que no haya un avance profundo y bonito a pesar de las esperanzas de los partidarios de Kiev y de los funcionarios ucranianos el conflicto bélico puede prolongarse durante años y desgastar a Ucrania. Si nos fijamos en los libros de texto de la OTAN y en los cálculos que hicimos al planificar la contraofensiva cuatro meses deberían haber sido suficiente para llegar a Crimea. Haber luchado en Crimea haber regresado a Crimea y haber entrado y salido otra vez, claro, no tomamos en cuenta la preparación de las tropas rusas. La semana pasada trascendió que el fracaso de la contraofensiva ucraniana ha provocado desacuerdos entre el presidente Vladimir Zelensky y Saluzny. Según fuentes de los servicios de seguridad ucranianos, el comandante cree que el operativo de sus tropas está a punto de terminar, por lo que debe mantener lo que ha logrado y prepararse para las operaciones del año próximo. Pero Zelensky no está de acuerdo con esto o no quiere admitirlo, pues considera que si se detiene la ofensiva, Occidente puede llegar a la conclusión de que Kiev no puede alcanzar sus objetivos por medios militares según medios internacionales. Los grupos de ataque de los portaaviones estadounidenses USS Gerald R. Ford y USS Dwight de Eisenhower llevaron a cabo simulacros de tres días de duración en la parte oriental del mar mediterráneo, según se desprende del comunicado de la Armada de Estados Unidos publicado este viernes. De acuerdo con el documento, las maniobras, en las cuales tomaron parte más de 11.000 efectivos estadounidenses, hicieron énfasis en la seguridad marítima, defensa contra misiles balísticos, protección de unidades de alto valor y otras actividades militares. Además, en los simulacros participaron dos buques de guerra italianos, las fragatas Virginio Fassan y Carlo Margottini. Operar y entrenarse uno junto al otro demuestra la capacidad de la Armada de Estados Unidos de cumplir perfectamente múltiples misiones, disuadir agresión y respaldar a nuestros aliados y socios, afirmó Arik Aslach, comandante del grupo del USS Gerald R. Ford. Por su parte, Thomas Eshi, comandante de la Sexta Flota de Estados Unidos, dijo que nuestra presencia envía un mensaje claro sobre nuestro compromiso para disuadir la agresión y promover la estabilidad en toda la región. El pasado 8 de octubre, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dio la orden de trasladar hacia el Mediterráneo Oriental el grupo de ataque del USS Gerald R. Ford para fortalecer la postura del Departamento de Defensa en la región y reforzar los esfuerzos de disuasión regional ante el abominable ataque terrorista de Hamas contra Israel. Y después de unas discusiones detalladas con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Austin anunció, seis días después, que había ordenado al grupo de ataque del USS Duarte y Senover que comience a desplazarse hacia el Mediterráneo Oriental para disuadir acciones hostiles contra Israel o cualquier esfuerzo encaminado a ampliar la guerra. Tras el ataque de Hamas contra el país hebreo, Corea del Norte condenó firmemente el lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III de Estados Unidos, realizado el 1 de noviembre, indicando que aunque no tuvo éxito, el evento y los esfuerzos de la potencia occidental de ampliar su armamento nuclear solo pueden verse como un peligroso intento de lograr la hegemonía militar mediante el uso real de armas nucleares, según informó KCNA este viernes. Además, Pyongyang hizo hincapié en la situación geopolítica mundial, mencionando la última intensificación de los conflictos en las regiones de Europa y Oriente Próximo, y la confrontación militar entre Estados con armas nucleares que escala a un nivel sin precedentes. Asimismo, el comunicado reza que el ejército norcoreano está dispuesto y preparado para neutralizar cualquier amenaza hostil a la soberanía y los intereses de seguridad de la nación desde fuera del territorio. Independientemente de si Estados Unidos nos ataca con armas nucleares estratégicas o trae armas nucleares tácticas, nuestra postura de respuesta militar de armas nucleares contra armas nucleares permanece absolutamente inalterada, reza el comunicado. Este miércoles, el lanzamiento de prueba del misil balístico intercontinental estadounidense Menerman III fracasó debido a una anomalía. Según el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzado desde la base espacial de Vandenberg, en California, el misil fue derribado sobre el Océano Pacífico. Aunque Rusia rescindió su ratificación del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, mantiene la intención de continuar cumpliendo una moratoria sobre los ensayos nucleares. Pero si Estados Unidos lleva a cabo ese tipo de pruebas a gran escala, se verá obligada a hacer lo mismo. En un comunicado emitido este viernes, el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores explicó que, al ratificar el documento en el año 2000, Rusia esperaba que todos los estados con capacidades nucleares significativas hicieran lo mismo. Pero eso no sucedió. La postura más destructiva con respecto al tratado ha sido la adoptada por Estados Unidos, que lleva casi un cuarto de siglo evitando la ratificación bajo pretextos inventados. Esto no podía durar eternamente, subrayó. De acuerdo con la Cancillería rusa, su país sigue siendo un estado signatario del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, con todos los derechos y obligaciones que ello conlleva. Al mismo tiempo, señaló que Washington debe darse cuenta de que la realización de ensayos a escala real, para las que, según se informa, está preparada la infraestructura del polígono de pruebas de Nevada, obligará a Rusia a hacer lo mismo. El Ministerio se refirió al hecho de que el mes pasado Estados Unidos realizó una explosión química subterránea en el Centro de Pruebas de Nevada, con el anunciado fin de mejorar su capacidad de detectar explosiones nucleares de bajo rendimiento en todo el mundo. En la prueba se utilizaron productos químicos de gran potencia y radiotrazadores, para validar nuevos modelos predictivos que puedan ayudar a detectar explosiones atómicas en otros países. En el contexto del fortalecimiento de las capacidades militares en la región de Medio Oriente, los medios israelíes informaron sobre las próximas entregas de equipo militar de los Emiratos Árabes Unidos a Israel. El envío de mercancías se realizará a bordo de aviones de carga militares, especialmente adaptados para el transporte de cargas grandes y pesadas. Estas medidas son parte de un acuerdo de defensa conjunto entre los dos países, que fue posible después de la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. Este paso, según los expertos, no sólo ayuda a fortalecer la alianza militar entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, sino que también puede afectar significativamente el equilibrio de poder en la región, dado el rápido desarrollo de los acontecimientos. Según fuentes israelíes, estas entregas de equipo militar cubrirán significativamente el déficit existente en el arsenal. Es de destacar que los Emiratos Árabes Unidos son, de hecho, el único país del mundo árabe que ha decidido transferir armas a Israel. www.https.diagonal.aviaguiones.com.news.oae-gotobiatsia-k-oprapque-v-israeliu-krupnogo-paqueta-boenoy-pomoschi.